Yo le dije que yo tenía una fábrica que hace cuatro meses que no tengo trabajo, pero sé del déficit fiscal, sé de todos los problemas que hay, entonces lo entiendo y lo sigo apoyando. Aunque hace cuatro meses tengo que no vender. Pero hay que ser un sacrificio, porque no se puede ver toda la vida de prestado y ahora hay que sufrir, cuando vos te dicen, mirá, ganaba 20 lucas y gastaba 30, y esa 10 lucas ahora la tenemos que devolver, 70 años viviendo así. Yo también, yo por eso me acerqué. Yo soy jubilado, te gano un poco más de la mínima, no te voy a decir que no, pero tampoco me sobra nada. Yo lo apoyo, lo sigo apoyando, porque sé que las medidas que están tomando son medidas de fondo, son medidas de fondo. En una Argentina que hace 70 años que está en crisis y que está a los tumbos, bueno, la podés corregir en cuatro años. La ansiedad de la gente, y la ansiedad mía también, es que esto se resuelva rápido.